Hola, muy buenas gente Bienvenidos a mi canal Y nada, vamos a subir otro video mas Otro gameplay suelto De Randalf Mondai Lunes de Randalf Y nada, vamos a darle Sin mas, espera, voy a bajar un poquitín La musica, tio Porque parece que esta un poquitín Vale Y a ver, venga Vamos a cargar la partida Que estábamos aquí Cargar Venga, vamos a ver que Que pasa con el Randalf Vale Santo cielo, Murray Un globo terráqueo impresionante Estas ante mi pequeñín Toda una vida de viajes, chico Un Murray para todos y cada uno De mis destinos turísticos Vale No voy a llevarme eso Es peligroso No voy a cargar con eso Creo que no me interesan No, me tampoco Está bastante apretada Y que me aplaste No, gracias Vale Ahora esta figurita de Murray Es mía Creo que no me interesan No, me da un poco De verdad Vámonos Quieto ahí, muchacho No puedes irte hasta que termine con el papeleo Y siempre he sido muy torpe Con los temas burocráticos Así que me temo que tenemos para un buen rato Pero llegaré tarde al trabajo Ya llegas tarde, chico Ay, qué más da Ahora quédate quietecito Y guarda silencio Necesito concentrarme A ver esto, joder Nada Sigue sin moverse Tal vez con algún tipo de lubricante A ver, lubricante Eh... ¿Qué tenemos por aquí? ¿Y esto qué es? Es un pequeño agente Murray de plástico Diría que es muy mono Pero no lo es Lo pondría todo perdido A ver, pero no haces que me haga lubricante A ver No voy a llevarme eso No No voy a cargar con eso Vale, a ver Tengo que hacer esto fijo El globo se ha desequilibrado Y ahora se tambalea Con las vibraciones de los trenes Espera un segundo ¿Arrakis? ¿El castillo de Wolfenstein? ¿Tron? ¿El área 51? Ya veo que eres un loco de los viajes Y las salchichas, Murray Te lo montas muy bien El agente Murray Siempre dispuesto a proteger y servir Santo cielo, Murray Un globo terráqueo impresionante Estás ante mi pequeñín Un Murray para todos y cada uno de mis Venga, que sí, que ya lo sé A ver, un lubricante, un monumental Pues yo qué sé, joder Pues esto mismo No quiero pegar eso Ya ¿Y qué quieres que pegar? Eh... Pilas No creo que eso funcione con pilas Ya lo sé, hombre, ya lo sé Eh... Yo qué sé Eso es una tontería Ya Lo pondría todo perdido Nada Sigue sin moverse Tal vez con algún tipo de lubricante Vale, entonces... Eh... Espera Esa enorme bola vibra mucho No pienso jugarme la vida así Joder, tío Pues... Macho ¿Cómo no sé con eso, tío? Lubricante A ver, ¿con qué? No quiero pegar eso Joder No voy a usar la cuchilla ahí Eso no va ahí Eso... No quiero pin... Eso no va ahí No creo que... No creo... No creo que eso funcione con... Eso es absurdo Eso es absurdo ¿Lo pondría todo perdido? Joder, macho, pues... No voy a cargar con eso A ver... Creo que a alguien de por aquí Le pirran las salchichas Creo que es para las barbacoas No me digas Espera un segundo ¿Arrakis? ¿El castillo de Wolfenstein? ¿Tron? ¿El área 51? Ya veo que eres un loco de los viajes Y las salchichas, Murray Te lo montas muy bien A ver... ¿Estás loco? ¿Estás loco? Pues igual un poco A ver... Eso es absurdo Joder... Pues no sé, tío Te creo que quieres desbloquear El sistema de pistas Sí, hombre, sí No sé, tío ¿Cómo puede ser? O ya, tío No sé, tío Tío No, no sé Tío No, no sé Tío No sé Joder, no esté Vale, vale, vale Vale, vale, vale Veamos que pasa El globo se ha desequilibrado Y ahora se tambalea con las vibraciones de los trenes No voy a cargar con eso Santo cielo, Murray Un globo terráqueo impresionante ¿Estás ante mí, pequeñín? Toda una vida de viajes, chico Un Murray para todos y cada uno de mis destinos turísticos A ver, ¿y ahora qué? El globo se ha desequilibrado Y ahora se tambalea con las vibraciones de los trenes ¿Y que me aplaste? No, gracias Esa enorme bola vibra mucho No pienso jugarme la vida así Si, ya lo has hecho, tío A ver, ¿y ahora qué? No voy a colocarla de nuevo Ahora es mía La percha pato extensible Solo se usa para cosas serias Vale, pues se la de más larga, tío Murray ya me ha dejado claro Que por ahí no puedo salir Santo cielo, Murray ¿Estás ante mí, pequeñín? Un Murray para todos y cada uno de mis destinos turísticos No voy a llevarme eso Es peligroso Creo que alguien de por aquí Espera un segundo Arrak Ya veo que eres un... Te lo montas muy bien Creo que no me interesan Y ahora qué Y que me ha... Y que... El globo se... Y que me ha... Vamos allá Ah, vale Y la he quitado Vale, hijo Fantástico Largo de aquí, chico Bueno, digo yo que ahora sí podré Le he destrozado el despacho No creo que quiera saber nada más de mí Pues no Creo que es el momento de dejar de hacer el idiota Y comprar un bono para el metro Sea como sea Hola de nuevo ¿Podría hacer el favor de venderme de una maldita vez un bono para el metro? Pues aún no lo sé, listillo No me ha hecho ninguna gracia lo del pegamento en mi teléfono Mire, necesito ir a trabajar Y no creo que sea necesario pedirle a este amable agente de policía Que se involucre en esta disputa ¿No cree? Está bien Toma tu estúpido bono y piérdete Joder No es mal, hija A ver Apartamento de Randolph Emerson Express Vale Vale, a ver Un cono llevo Joder No sabría qué decirle Banco Tampoco, ¿no? Paso Ya intenté entrar una vez a sacar dinero Y decían que para eso tenía que tener una cuenta bancaria o algo así ¿Se creen que soy Warren Buffett o qué? Joder, tío Joder Sí Sería genial Pero no Paso Veamos lo que hay tras la caja número 3 ¡Vaya! Un asqueroso y pestilente limón podrido Genial ¿Me pides que coja el cartel? Vale ya de tonterías Creo que lo más sensato sería entrar dentro Intuyo que funciona con una moneda Me parece que no No voy a meter ninguna parte de mi cuerpo por ese agujerito ¿En serio? Pesará una maldita tonelada Yo paso ¿Y por aquí también? No Metro Pues aquí habrá que entrar No, no, no Espera, espera, espera Escaparate No voy a romper el escaparate No voy a llevarme ningún maldito cartel Vale Venga, entra, anda ¡Good morning, Vietnam! Mira quién se deja caer por aquí Mi mejor trabajador Mi hombre de confianza Mi talismán de la suerte Siente que por lo visto debe permanecer oculto A veces pienso ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Comprendo que esté disgustado por mis retrasos, señor Emerson Pero todo se debe a mis problemas de orientación De hecho, ahora mismo pensaba que estaba entrando en la pajarería de un amigo norviendamita Basta de chorradas, Higgs Te veo menos que a mi ex mujer Ya es mediodía y este paquete debería estar hace horas en la convención anual de koalas Te he llamado cinco veces al móvil y siempre lo coge un extranjero que no habla nuestro idioma Y al que acabo gritando insultos en todas las lenguas que conozco Dios sabe que he tenido paciencia contigo, Higgs Créame, si tiene un poco más de paciencia, le sorprenderé Por ejemplo, el extranjero que le cogía el teléfono es Hong ¿Sorprendido? ¿Quién demonios es Hong? Es mi amigo asiático Ya sabe, el de la pajarería Verá, hace unos meses le cambié el móvil de la empresa por una jaula llena de palomas Que utilicé para rodar una escena de acción a cámara lenta en la calle donde vivo Ya sabe, esa época en la que me dio por dirigir y... ¡Cállate! Por favor, no grite así Mi casero ya me ha gritado suficiente esta resacosa mañana Lo que me recuerda... ¿Podría adelantarme la paga del mes que viene? ¿En serio? ¿Debo creer que estás hablando en serio? No he puesto mi cara seria Disculpe ¿Por dónde empiezo? ¿No recuerdas que el viernes te dejé la llave para que tú cerraras? Ahora ha conseguido sorprenderme usted a mí ¿Sí? Pues he tenido que llamar a un maldito cerrajero para que me abriera Y apuesto a que ese bastardo me ha cobrado de más por haberle despertado Así que cállate y dame la llave Esto no ha hecho más que empezar Pues... No me suena haber visto una llave en mi inventario Espere, ya lo entiendo Esta es la parte de la aventura en la que para conseguir que me adelante el salario Tengo que encontrar la llave y... ¿Has perdido la maldita llave? Te dije que la cuidaras con tu vida Y lo hice Le juro por las voluptuosas curvas de la mismísima Superhotchick que lo hice No te atrevas a pronunciar su nombre, cerdo Creo que eso ha estado totalmente fuera de lugar, señor Emerson Yo podría llevar una grabadora y denunciarle Pero francamente, tampoco me suena haber visto ninguna en mi inventario Me atreviste a profanar el más valioso de mis tesoros ¿De verdad todo esto es por una estúpida llave? ¿Es que era de platino o qué? ¿En serio? ¿Era de platino? ¿Por qué entonces hay que recuperarla? ¡Olvida la maldita llave! Te estoy hablando de algo que guardo en la caja fuerte, Higgs ¿Se refiere a la carta con amenazas de muerte dirigida a su exmujer? Me refiero a la primera edición del catálogo oficial de Wonder Comics Con los modelitos clásicos de Superhotchick fechado en 1972 Solo quedan las tapas pringadas con aceite y apestando a atún ¡Ve! Eso ya me va sonando más Vamos, señor Emerson, ¿qué quiere? ¿Que haga otro chiste sobre mi inventario? Ya le puse en mi currículum que soy un hombre ambicioso dispuesto a conseguir lo que me propongo Un brigón, incluso Si necesito una cosa, la cojo Y, sinceramente, necesitaba empapelar mi bocadillo con algo No me negará que la sinceridad absoluta es otra cualidad que debo incluir en mi currículum Te será muy útil actualizar esa servilleta con garabatos a la que llamas currículum, Higgs ¡Estás despedido! ¿Ah, sí? ¿Sin más? ¿Y yo qué he hecho? ¡Fuera! ¡Esperé! Por lo menos tendrá que indemnizarme o algo Quiero un finiquito He perdido mucho dinero contigo, Higgs Entre la factura del cerrajero, la nueva cerradura, todo lo que te has llevado de la oficina incluyendo un PC completo Ya le dije que necesitaba actualizar mi blog Y no está bien hacerlo en horas de trabajo No he terminado Los bolígrafos, las calculadoras, la llave del negocio que me entregó mi padre en su lecho de muerte Sabía que la llave tenía un valor especial ¿Lo ve? Soy muy observador ¡Sigo sin haber terminado! Eso también lo sabía El papel higiénico del baño, la tinta de las impresoras, las bombillas ¿Por qué demonios te llevabas las bombillas? Señor Emerson, permítame hacerle una pregunta ¿No he sentido nunca como si una especie de perturbado mental controlara sus actos? Pues yo sí Y las bombillas las necesitaba para iluminar ¡Me da igual! ¡Estás loco! Y lo que has hecho con el catálogo supera todos mis límites ¡Está bien! ¡Vale! A ver cómo se las apañe sin mí ¿Qué es aquí? Pues bien, no haces nada, tío Estoy esperando a que me pida disculpas ¿Sabes qué, Higgs? Yo nunca fui a Vietnam Pero estuve en la batalla del Mar Negro en el 93 Y créeme, vi cosas ¡Qué coincidencia! Este mismo fin de semana estuve pegando tiros con la consola Ve cómo tenemos cosas en común Ahora mismo estoy considerando muy seriamente La opción de arrancarte el corazón Meterlo en este paquete Y enviarlo a algún sitio Dimito Este es un entorno de trabajo demasiado hostil Yo no puedo trabajar en estas condiciones ¡Largo de aquí, Higgs! ¡Fuera! ¡Y no vuelvas nunca! Vale, vale Tranquilo Vale Mira, aquí tenemos a Wilson El de... ¡Ah! El de Naufrag Y el paquete de Higgs Toda la pesca, sí, tío A ver qué dice ¡Wilson! No puedo llevarme a Wilson Pues es una pena Porque está guapo No voy a llevarme los pósters, ¿vale? A ver No voy a llevarme los pósters, ¿vale? Venga, vale No tengo sed No voy a quitárselo de las manos No voy a llevarme esos paquetes Vale, ya para que esté... No creo que esté de humor ahora mismo Es un paquete pendiente de repartir Creo que su destino es la convención Son paquetes pendientes de enviar Supongo El viejo señor Emerson Como siempre, con cara de alegría Es de Phil Si lo intento, me descuartizaría antes de rozarlo Ahí está la mítica Super Hot Chick Protagonista de los sueños húmedos de varias generaciones de adolescentes La verdad, jamás he leído ni uno solo de sus cómics Pero su catálogo de lencería me vino muy bien el otro día para empapelar mi bocadillo No voy a llevarme eso tampoco Vale, pues a ver Toma Si no lo querías Ah, vale, espera Eh... Bonometro, tal, tal, tal Papeles aceitosos No se lo voy a dar Bueno, pues nos piramos entonces, tío A ver Al metro no Vamos a entrar aquí Casa de empeños Alma, casa de empeños Uy, que gentuza, ¿no? Parece Mira la espada de Claude de Final Fantasy Hostia La espada del señor Strife Supongo que ya no la necesita Del señor Strife Esos cacharros valen su peso en oro Seguro Ni se te ocurra acercarte a mis pequeñas Vale, lo pillo Es un expositor refrigerado de Mercury Cola Creía que la habían retirado del mercado Esos cacharros valen su peso en oro Con tantos cacharros no sabría Me dan ganas de cogerla y freír a los hermanos Scoleri Sería genial salir por la ciudad para freír fantasmas Lástima que no tenga tiempo A ver Unos trastos francamente magníficos Entre tantos trastos no sabría que es Vale Aquí tienen toda clase de chorradas No creo que eso sea posible Unos trastos franc... Venga, que sí, tío Pero no me dejes... No puedo llevarme ¿Quieres que me trae el dedo ahí? Es un pequeño agujerito en el lateral del reloj Prefiero no cargar con esto si no es necesario No puedo llevarme Ahora mismo Mel podría verme Mel y ladrón Entre tantos trastos no sabría que escoger Vale Si la cojo sin más podría enfadarse Y no quiero que me partan la cara Parece un registro de ventas Vale Creo que no tiene mucho interés en charlar conmigo Quizás en otro momento Ese tipo no me parece alguien de fiar Pues no, no lo estoy seguro A ver Si quieres regentar una casa de empeños Tienes que tener esa cara Ya no tengo trabajo Buenos días Bien por ti Aloja Ya sé que este no es mi negocio Pero... ¿No le parece que ese tipo tiene toda la pinta de ser un delincuente habitual? Eso espero ¿Y no cree que es la típica persona que podría robar cosas? Supongo que sí Después de todo es mi mejor proveedor Mel, he encontrado esto en el viejo desván de mi abuela Su valor sentimental es incalculable Vaya Ese viejo desván es una auténtica mina Ya tengo uno igual Pero puedo darte bastante dinero por este ¿Lo ves? Me encanta ese tío Shhh ¿Podría decirme que debería empeñar para pagarle a mi casero? Necesito un montón de dinero ¿Qué tienes por ahí? Pues... Un auténtico monómetro para la madera de su casa Libertad de la ciudad Una percha gato Unas páginas de catálogo oficial de Wonder Comets ¿Esta fantástica figurita de un miembro del cuerpo de policía? Bah, ni que fuera del Capitán Red ¿Esta magnífica cartera de pseudocuero que no huele a perro mojado? Puedo olerla desde aquí No me interesa Unas páginas del catálogo oficial de Wonder Comics Con los modelitos clásicos de Super Hot Chick Fechado en 1972 Casi sin aceite ni atún No creo que tengan mucho valor en esas condiciones Un auténtico monómetro para moverse con total libertad por la ciudad ¿Hablas en serio? Claro que sí No lo necesito Una percha pato extensible que he creado yo mismo ¿De madera? Tengo muchas de acero inoxidable fabricadas por mí Aunque ese anillo... Un momento ¿Quién te ha dado permiso para mirar en mi inventario? Tranquilo, chico Son gajes del oficio Bueno, el anillo no es exactamente mío No me sentiría cómodo vendiéndolo porque... Hablaré claro Es lo único con valor que tienes Creo que... Prefiero evitar venderlo Bueno, creo que ya no necesito nada más Gracias Espera, chico No quiero que te vayas así ¿Por qué no echas un vistazo por tu casa? Quizá tengas algún trasto inútil que a mí me interese Tienes cara de necesitar pasta Por fin parece que empiezo a dominar el noble arte de poner caras Puede que sepa dónde encontrar algún trasto Buscaré algo La espada del señor Stride Supongo que ya no la necesita No puedo cargar con eso Estaría bien, macho, llevarlo De close, tío A ver ¿Dónde va? Esto es fantástico ¿Y ahora cómo se supone que voy a pagarle al viejo Marconi? Necesito conseguir pasta como sea Maldito Phil Eso no era necesario Eres un rencoroso Radio rota Lleva, llévala Pero espera, antes de nada voy a... Radio rota Pues esto Con esto La radio está rota No me serviría de nada Pero entonces Podría hacer algo Joder No me parece buena idea hacer eso Se le han salido un par de piezas con el golpe Si crees que eso tiene sentido Deberías quitar el... A ver Es el mando a distancia para la tele Nah Es que yo que sé Tiene tantas tonterías, tío Que yo que sé Que pueden ser, tío A ver Vente pa' aquí A ver Un metro Tiene empeños Estación Apartamento de Randall, tío A ver Esto está siempre igual No Pues no espero Creo que por hoy Ya he absorbido suficiente filosofía De segunda mano Nah, vale Fuera calle Vente pa' aquí A ver si me dejas entrar El videoclub Por ahí no creo que... Está cerrado Maldita sea El viejo Marconi Sigue montando guardia Debo encontrar la manera Debo encontrar la manera De entrar a mi apartamento ¿Qué hago yo aquí, chaval? A ver Nada interesante ¿Y pillar la rabia? No, gracias A ver, este tío Tiene que pasar algo Normalmente Intento evitar A los desconocidos ¿Se supone que esperas que repare la escalera o algo así? ¿Se supone que esperas que repare la escalera o algo así? ¿Se supone que esperas que repare la escalera o algo así? Ya no puedo volver por allí Ese camino está vedado Y yo no quiero morir ¿En serio piensas que voy a recoger una maceta rota del suelo? Lloraría por ella Pero no sé A veces encuentro cosas interesantes ahí dentro Ya he hurgado lo suficiente Ya no puedo volver por allí Ese camino está vedado Y yo no quiero morir Es un pequeño chihuahua Tiene una placa con su nombre Creo que se llama Barkley Ven, ven bonito Ven con papá Me ignora Es un apestoso contenedor de basura Y no pienso escarbar ahí de ninguna manera No creo que haya nada de utilidad por ahí Parece el típico sin techo maloliente Que disfruta de su bebida envuelta en una bolsa marrón Puedo escucharte perfectamente Lo sabes, ¿verdad? Nadie quiere un limón podrido Yo que sé, está igual sí, joder A ver Yo que sé Me tira por aquí A ver Comprendo Lo entiendo perfectamente Para que me quede claro ¿Qué quiere usted decir exactamente Cuando me propone que me vaya a vivir A un adosado en el infierno? Vaya, me han vuelto a colgar Parece deprimido ¿Qué tal, amigo? Soy Randall Eh, hola, Randall ¿Por qué tienes esa cara? ¿Te burlas de mí? Por supuesto Mírate Soy comercial de productos Wondermatic Y no estoy teniendo un buen día A eso se debe mi cara ¿Estás contento, chico? Casi siempre ¿No has vendido nada? Solo mi reloj Para poder pagar la factura de la luz Era un regalo de mi difunto abuelo Y... Vale, vale Eso suena muy triste Hablemos de cachorros Me encantan los cachorros Sí Mi pequeña Susie lleva meses Pidiéndome que le compre un cachorro Y yo ya no sé qué decirle Pero si ni siquiera puedo hacer frente A la hipoteca De repente el tema de los cachorros Se ha vuelto deprimente Y yo me niego a hablar de ponis ¿Cuál es exactamente el problema? El problema es que soy el peor comercial Que ha trabajado nunca en industrias Wondermatic Llevo casi dos meses sin vender absolutamente nada Ni siquiera consigo colocar los paquetes de productos Más básicos y baratos La gente me detesta Eso parece Demonios Si encontrara algún memo con dinero Al que endosara el pack de luz completo Mis problemas se resolverían Al menos durante un tiempo Si buscas un necio con dinero Mi casero es muy estúpido Y se comenta por el barrio Que está podrido de pasta ¿Hablas en serio? Sí Aunque por el barrio también se comenta Que los Morlocks están preparando Una ofensiva a gran escala Así que no sé si hacerles mucho caso ¿Pero tu casero es alguien fácil de engañar y mangonear? Pues yo llevo más de tres meses sin pagarle el alquiler Y aún no ha conseguido echarme del apartamento Pero creo que en mi caso hay también un poco de cariño paterno filial Así que no sé qué decirte Pues a mí me suena oportunidad Quizás sea mi última esperanza ¿Podrías darme su número de teléfono? A mí no me importa dártelo Pero te aviso de que es un tipo con malas pulgas Literalmente Las he visto en sus hombros peludos mirándome con cara de pocos amigos No importa Debo intentarlo ¿Ah, ya tú? Su número es 555-1013 No te recomiendo que le llames en las noches de luna llena En el barrio se dice, ¿eh? Le voy a llamar ahora mismo Muy buenos días, caballero Sería tan amable de concederme un minuto para que le explique las bondades de nuestros... Vaya, otra decepción más No sé qué demonios esperaba No te rindas, hombre Yo volvería a intentarlo ¿Y de qué serviría? Me ha dejado muy claro que no está interesado ¿Así es como os enseñan a vender en Wandermatic? ¿Solo porque te ha llamado a Scoria crees que no le interesa lo que vendes? No puedes rendirte a las primeras de cambio Está bien Volveré a probar Muy buenos días, caballero Creo que antes se ha cortado la comunicación y... ¿Lo ves? Al final será verdad Soy Scoria Que no, menón Ya te he dicho que ese viejo tiene muy mal genio También me habías dicho que era fácil de engañar Pero si ni siquiera puedo hablar con él más de dos segundos Es imposible venderle algo Sé lo que se siente A mí ya solo me habla para insultarme o amenazarme Igual que mi jefe y mi esposa y hasta mis hijos ¿Me dejas probar a mí? ¿En serio? Yo siempre hablo en serio Salvo cuando encuentro gente de la que aprovecharme Entonces tengo que mentir No sé muy bien cómo encajar eso Dame el teléfono ¿No tienes nada que perder? En eso tienes razón Toma, haz lo que quieras Vamos allá ¿Quién es? Buenos días caballero No me interesa ir a adquirir una nada más pronto Es Wondermatic Hola señor Marconi ¿Le interesa comprar un montón de cacharros con una tecnología totalmente desfasada? No sé cómo diablos sabe mi nombre Pero si no quiere conocer nuevos horizontes de dolor Te aconsejo que deje de molestarme Es que los parásitos Vaya Sonaba realmente agresivo Era de esperar Estoy seguro de que puedo hacerlo mucho mejor ¿Me dejas volver a intentarlo? Claro No tengo nada que perder Venga, anda Que le voy a ponerle este Vamos allá Ah, le voy a poner este Ya hay punto Así que si hay plantado Sí, porque este no me va a dejar Bueno, vamos a probarlo Muy buenos días caballero ¿No le interesaría adquirir la nueva gama de productos Wondermatic? Está claro, tío Dale, voy a... Ha sido muy roto Me lo tenía Venga, anda Estoy seguro de que puedo... Claro Venga Vamos allá ¿Sigue ahí plantado esperando a que salga de casa para pagarle? ¿Qué? ¿Eres tú? El mismo He salido del apartamento y sigo sin blanca ¿Qué le parece? Me parece que esta noche duermes en la maldita calle ¿Estamos? Vamos, señor Marconi Yo esperaba poder apelar a su sentido de la dignidad Pero viendo como viste No me resulta fácil Yo podría decir lo mismo de su voluminosa barriga De hecho, acabo de decirlo ¿Acaso piensas que así vas a llegar a algún sitio en la vida? Me da asco, Jake Muchísimo asco Es un gusano inmundo Que renta por esta sociedad en busca de gente a la misma ciudad Nunca te preocupas con las cosas realmente importantes Y, francamente No pienso con el arduo asquerosa Si tú ni un minuto más Vas a comprender lo que es verte realmente cabareado ¿Me oyes? Voy a patear tu maldito culo tan fuerte que es Vale, acaba de empezar a hablar de patear culos Con eso tiene para un buen rato Toma Yo solo hablo un rato con él No es tan difícil Ajá, entiendo Desde luego Ajá, entiendo Desde luego Parece deprimido No se me ha perdido nada, Aiden Vale, pues a ver Vamos a ver si me deja entrar ahora Ajá, entiendo Desde luego Yo que sé Y por eso creo que el mundo estaría mejor sin sabandijas como tú Siempre te creo Vale A ver No pienso recorrer No creo que vestirme de verde y buscar la trifuerza vaya a ayudarme Vale Negativo Se ha generado un... Vale Quieto, quieto el sofá No es precisamente Vale Ventana nada Salir por la ventana De momento No hay nada que No hay nada Ni pensarlo Mis queridos libros de Dostoyevsky se quedarían sin sujeción Ni pensarlo No voy a llevarme los malditos Vale A ver este No pienso acercarme tanto Algo me... Ahora mismo no me apetece Nah Será... Vale, pues algo aquí en la habitación del tío Algo tenemos que encontrar Vamos a ver ¿Y para qué demonios voy a llevar? ¿Para qué voy a querer llevarme el despertador? Nunca pensé que llegaría el día en que esta caja fuera de utilidad ¿Caja detrás? No estoy tan loc Y porque no puedo bajarla a la calle Ya No voy a cambiar la decoración ahora Venga, pues vamos ya entonces A ver si podemos salir de aquí ¿En serio? ¿Y si compro el pack deluxe ahora mismo? ¿Me regalarán también un cepillo de dientes eléctrico? Sí, hombre Suena muy bien Fantástico Por supuesto Muy amable, caballero Ha sido un placer hacer negocios con usted Y le garantizo que no se arrepentirá de haber adquirido todos los packs No, no Gracias a usted Que tenga un buen día Adiós Me encanta que los planes salgan bien ¿Has visto? Le he vendido el pack básico El deluxe e incluso el clásico Cuyos artículos están ya totalmente desfasados Esto hay que celebrarlo Quizás mañana, amigo Aún tengo cosas que hacer Quiero decir cosas más importantes Bueno, chico Al menos déjame que te dé un obsequio Nunca lo habría logrado sin ti Siempre tengo tiempo para aceptar cosas gratis Aunque... No será veneno, ¿verdad? Siempre intentan regalarme veneno No lo quiero No es veneno ¿Por quién me tomas? Toma, chico Espero que te sea de utilidad Pues... Gracias Ya nos veremos Un martillo Caguan, diez Pues sí, para darte a ti la cabeza Bueno, vamos Cabrona A ver, eh... ¿Merson Express? No, aquí A ver que le podemos vender a este Si estás atascado de prueba Lo voy a hablar Con los personajes que tengo Que entras por ahí ¿Qué hagas? Puedan orientarte Ya Todo lo que tengo aquí, tío ¿Seguro que no te interesa este bonometro Con el que puedes viajar por toda la ciudad? Segurísimo Trae esos trastos de los que hablas O no vuelvas por aquí, chico No me gusta perder el tiempo Aquí tienes estas auténticas rarezas Del excelso mundo de la subcultura urbana Las leyendas dicen Que un aura de misticismo Las impregna a todas ellas Veamos qué basura me has traído He aquí El trofeo que le gané a un tipo llamado casualmente Bola 8 Jugando al billar en Wisconsin Y ya le digo que fue duro, amigo No hubo tregua Fue sin duda la experiencia más extrema Que he tenido que afrontar en mi vida Como una calculada partida de ajedrez Durando varios días Y créame si le digo que cuando terminamos Nos prohibieron la entrada en Massachusetts De por vida Habías dicho que la partida fue en Wisconsin La partida empezó en Wisconsin Pero acabó en Massachusetts Ya se puede imaginar el nivel de competición Que eso requiere Hubo traiciones Armas de fuego Viajes en tren a máxima velocidad Sin frenos Y un apoteósico final Con desactivación de bomba En la mesa de billar En el último segundo incluida Sin duda fue algo memorable Claro, chico Pero si no tienes ningún documento gráfico Que demuestre tus hazañas Eso no es más que una bola 8 Le ofrezco en exclusiva Una lámpara de lava Auténtica lava de los volcanes Krakatoa y Vesubio Mezcladas No agitadas Lo siento, ya tengo 9 ¿Conoces el Scalestrick? Como no me digas que ese tramo de pista Perteneció como mínimo a los hermanos Pinzón Ni te molestes Así es Les ayudaba a distraerse En sus largas horas en alta mar Error El Scalestrick no se descubrió En unas ruinas aztecas Hasta 1586 Al menos lo has intentado, chaval Esta consola portátil Es como si estuviera nueva Tecnología norcoreana de vanguardia Con juegos educativos y exclusivos Para formar a los hombres del mañana Al cometer errores en los juegos La consola administra al jugador Descargas eléctricas Y francamente Al estar los textos solo en coreano Yo me equivocaba muchísimas veces Pero créame Esas descargas Lo espabilan a uno por las mañanas Mejor que el café, añadiría Si quiero espabilarme por las mañanas Bebo mercuricola ¿Eso es todo? ¿No guardas ninguna bala en la recámara? ¿He mencionado que con este bonómetro Puedes viajar por toda la ciudad? Siento decirte que ese anillo Es lo único valioso que tienes No me dará nada Ni siquiera por la lámpara de lava Podría darte algo de dinero ¿Y no me daría un poco de dinero también por la portátil coreana? Quizá Pues ya está Algo de dinero y un poco de dinero Equivale a bastante dinero Eso es cierto muchacho Pero corrígeme si me equivoco Tú dijiste que necesitabas un montón de dinero Y por ese anillo puedo darte mucho más que un montón de dinero ¿Me está diciendo que toda esta chorrada de la caja con trastos inútiles al final no ha servido absolutamente para nada? Tú lo has dicho chico, trastos inútiles Ahora la pelota está en tu campo Tú decides Demonios, Higgs Quiero mi maldito dinero Y lo quiero ahora Es... Es demasiado El anillo no puedo venderlo Sería devastador para Matt Él nunca lo sabrá, estúpido Ni siquiera sabe que lo tienes tú No No estaría bien Vende de una maldita vez el estúpido anillo y págame O te juro por la gloria de Satán que hará de tu vida un infierno diario Vamos, Randall No te dejes avasallar Sabes que no puedes hacerme eso Hasta tú tienes tus límites Cierra tu estúpida boca, nenaza Estamos hablando los adultos Y si te interpones entre yo y mi dinero Te ensartaré el culo como una maldita albóndiga Cielos Ese bastardo lleva un tridente A mí solo me han dado un arpa Me exijo una espada de fuego Vamos, vamos, haya paz Te empalaré y cocinaré a fuego lento, sucio gusano Me cago en la puta Este cabrón va en serio, Randall Vende el jodido anillo ¿Qué coño importa? Solo me costó un maldito dorito Dale su puto dinero a ese maldito bastardo Y acabemos con esta mierda de una puta vez Entonces está decidido Pues venga, vendamos A ignorarlos Y volviendo a los negocios Me alegro de que hayas centrado en razón Llevas el anillo ahí Toma Y quédate también con la caja de trastos inútiles Encantado de hacer negocios con usted En realidad, no sé qué tiene este anillo Desconozco su auténtico valor Pero... Estaría dispuesto a pagar una cantidad indecente de dinero por él Pues maldita sea, hazlo ¿Qué podría salir mal? Aquí tienes ¡Oh! Así da gusto comerciar Si encuentro otro anillo igual, no dudaré en traértelo No hay otro igual, chico No hay otro igual Bueno Como no sé si ahora mismo la Mercuricola te está haciendo ver demonios Me largaré con mi dinero y lo dejaremos aquí por hoy Si quieres regentar una casa de empeños Vale, sí Y el ladrón Nuestra transacción ha terminado Me largo de aquí Si la cojo sin más Parece un registro de ventas Si la cojo sin más O sea ¿Y el ladrón este qué? Ese tipo no me parece alguien Creo que no tiene mucho interés en charlar conmigo No Quizás en otro momento Venga, vámonos Que vamos a pagar al... Marconi Estaba siendo un día normal Tirando a regular Y de repente La diosa fortuna me ha besado con lengua Debería entrar ahí Y lanzarle un fajo de billetes al viejo Emerson a la cara Valdría la pena Donald Trump al aparato Me dirigí a una fiesta privada en la mansión del señor Hefner Sea breve Randal Dios mío Dios mío Dios mío ¿Salí? ¿Qué ocurre? ¡Randal! Es Matt Matt ¡Dios mío! ¡Sally! Me estás asustando ¿Qué ocurre? Tienes que venir al piso de Matt ¡Ya! ¿Pero qué pasa? ¿Le han robado la cartera o algo así? Randall No quiero hablar de esto por teléfono ¿Pero qué pasa con Matt? ¿Qué ha hecho? Matt ¡Dios mío! ¡Ven enseguida! ¿Qué? ¡Sally! ¡No me puedes dejar así! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Tengo que ir al piso de Matt y ver qué demonios ha pasado Aunque luego acabe resultando decepcionante ¿Cómo ir a ver una peli en 3D? Bueno, a ver Vamos... Por aquí yo creo que me dejará ir, ¿no? A ver... Sí, piso de Matt Apartamento de Matt Pues... Yo que sé Vamos a... Sí, venga Vamos a guardar aquí Y ya en el siguiente episodio Vemos lo que le pasa a Matt Que parece serio Y... Nada Muchas gracias por ver el vídeo Por... Veo que os gustó Parece el primero Por lo menos O sea que... Bueno, vamos a guardarlo Ahí estamos Y nada Veo que os gustó Entonces, nada Vamos a seguir con la serie La voy a subir... Bueno, pues... Igual una... Dos veces cada semana Dos capítulos cada semana Así que... Nada Nos volvemos a ver en el siguiente Y a ver que le pasa a Matt Muchas gracias por ver el vídeo Que sabéis Like, suscribiros, comentar Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego